Bueno, vamos a comenzar con esto. Antes que nada, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a Argentina. Estás acá desembarcando nuevamente con un disco. Quería saber qué es lo que te trae acá a Argentina y por qué diciembre, siendo que es tu primer material solista, pero sin embargo es el último mes del año. Bueno, primero un gusto estar aquí en Argentina después de hacía un par de años que no venía y tenía mucha ilusión por volver porque me ha dado muchas cosas muy bonitas en Argentina a las veces que viene con pereza y me ha hecho mucha ilusión ver que hace dos años que no veníamos y pensé que se había parado todo y ha sido al revés. Ha ido floreciendo y ha ido boca a boca y ha ido haciéndose grande sin yo venir. Supongo que por las redes sociales. Sin duda, sin duda. Sí, ha sido muy lindo, Julio. Me dejaste el cuerpo afuera y me dejaste el cuerpo afuera y me dejaste el cuerpo afuera. al que te gustaría llegar, que decís, yo quiero tocar acá. Hombre, La Trastienda es un sitio que me gusta mucho porque he tocado ya tres veces y han pasado cosas muy bonitas. Vino Fito Paez a hacer la rueda mágica la última vez con nosotros y es un sitio muy lindo para mí, pero... Decime el sueño, el anhelo que vos tenés. El lugar bueno sería hacer un Luna Park en algún momento, pero me queda muy lejos todavía. Bueno, pero ¿a poco acá estamos? ¿A poco? Sí, sí. ¿Estás escuchando lo que vos estás generando? No, y bien, me siento muy bien con Diciembre, con un disco. Llevo aquí pocos días. Ayer tocamos en La Plata y fue increíble el show de gente. Estaba lleno. Me estoy encontrando con un feedback muy bueno, más de lo que yo pensaba. O sea, muy bien. Y eso también, la expectativa que vos encontrás, porque, digamos, en España vos movilizás a un montón de gente, salís a la calle, deben saber quién sos, venís acá, como se diría, de visitante, y tocas en lugares reducidos. ¿Cómo te llevas con esa sensación? ¿O si te importa el llevar gente? ¿Quiero que venga tanta cantidad de gente para sentirme cómodo, para sentirme bien? ¿O simplemente es lo que la marea ofrezca? No, al revés. Es una doble vida que me hace feliz. Venir aquí y tocar en sitios reducidos me hace ilusión, me gusta. Realmente he pasado más tiempo de mi vida tocando en sitios reducidos que en sitios grandes. O sea, con perezas hizo muy grande, pero hace seis años. Todos los años anteriores toqué en sitios pequeños. Así que para mí no es volver aquí, no se me caen los anillos, al contrario. Y tenés anillos muy bonitos, por sí. Me gusta estar en estos sitios y en Argentina me gusta tocar en sitios pequeños. Me gusta empezar desde aquí porque creo que los comienzos tienen que ser en sitios pequeños. La última vez que estuviste en Argentina tuve la posibilidad de intercambiar dos palabras con vos. Y te agradecí por el momento porque había sido con pereza un show increíble. Y te había preguntado si... porque no éramos tantos, pero yo te había dicho que los que estábamos, que estábamos esperando. Y vos me dijiste algo de... no importa cuántos son, lo importante es arrancarle palmas a gente nueva y salir al campo nuevamente. Esa sensación de... es lo que me pasa aquí cuando vengo, que no estoy midiendo el número de gente que hay, estoy midiendo la pasión con la que se recibe la música que hago aquí. Y una cosa muy bonita que tenéis en Argentina es que el público te da las gracias. Ayer tocábamos en La Plata y la gente decía, oye, muchas gracias. No estoy acostumbrado a que esto te lo diga. La gente te dice, enhorabuena, te haces una foto, pero ayer te dicen, muchas gracias. Eso es bonito. Te agradece de corazón. Sí, hay un compromiso ahí. Tenéis un compromiso con la música y con la cultura emocionante. Emocionante. Bueno, volviendo un poco a España, lo primero que llegó, una de las cosas más fuertes, más emblemáticas que llegaron acá a Argentina, fueron Los Hervos del Silencio, fue Bumburi. Bueno, vos tuviste la posibilidad de grabar con él, que grabe canciones tuyas. Y nada, cuando eras chico jugabas a ser un rockstar. Si ese juego se terminó y ahora son todos colegas, o si todavía sigue habiendo algún póster pegado en tu casa, en tu cuarto. ¿Sigue habiendo admiración o ya somos todos iguales? No, lo cierto es que... En definitiva, siempre somos todos iguales. Sí, lo cierto es que todos mis referentes musicales en España, como ha sido Bumburi, Calamaro, Joaquín Sabina, Ariel... ¿Por qué grabar con todo? Claro, he trabajado con todos y ahora mismo todos son amigos míos. Produzco con ellos, compongo con ellos, grabo con ellos. Pero eso no quita con que les siga admirando con la misma fuerza que les admiraba cuando era pequeño. Les admiro, pero el trato ahora es de tú a tú. Cuando era pequeño el trato era mirar un póster de mi habitación. Y ahora, pero les tengo la misma admiración que cuando era pequeño, porque creo que son grandes artistas. Y además los que han funcionado. Enrique es un modelo de artista. Sin duda. Que ha sabido gestionar su carrera a base de trabajo. Enrique es uno de los grandes. Un dato que no pasa desapercibido ante tu presencia es el look, es tu manera. Bueno, ahora en este momento no se pueden ver. Estás muy tatuado. Y dentro de todos sus tatuajes, por acá, por las muñecas, donde está el pulso, precisamente, hay un tatuaje que dice Baires. Sí, 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 aquí. Y habiendo conocido tantas ciudades, me imagino tantos lugares del mundo, ¿por qué acá, en el pulso, llevas a Buenos Aires? Pues, supongo que fue un momento que vinimos por primera vez. En aquel momento, Pérez era un grupo muy hiperpopular. En España era muy grande, yo vivía un momento complicado de fama, de popularidad, era todo enorme. ¿Te cuesta un poco eso? Y me costaba un poco. Y vine a Argentina, no nos conocía nadie y salías a la casa a caminar y a comer. Me pareció tan liberador y, no sé, tuve unas sensaciones muy bonitas. En esa gira íbamos de terroneros de grupos con los ratones paranoicos, en sitios pequeños. Ese se lo conoce como el templo del rock, aquí en Argentina. Fue tan bonito, esas tres semanas aquí, me pasaron tantas cosas bonitas que me pareció justo grabarme. Y ahí quedará para siempre. Así es, no te lo vas a la par. No, no. Por último, ya para cerrar, los argentinos somos muy pasionales, muy fervorosos. ¿Cómo encontrás a Argentina? ¿Cómo encontrás tu relación con ellos? Y algo que no puede pasar a ser percibido es el fútbol y, sobre todo, las mujeres. Sí, 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 sí. Bueno, yo es que soy un... Hay una filosofía de vida que es que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso es algo que relaciona mucho con los argentinos. Esa forma apasional que tenéis de vivir el fútbol, de vivir la música. Y ver a una chica hablar y contarte una cosa, parece que te está representando una obra, una gran obra de teatro. Me gusta todo. La verdad que tenéis unas cosas aquí. El fútbol, tenéis mejor a las chicas. ¿Algún equipo que simpatices? Bueno, por accidente, fui por dos veces a ver al San Lorenzo y tengo especial cariño con ese equipo. Como amigo a Martins. Sí, me gusta el San Lorenzo y es un equipo que tiene ahí un punto obrero que me hace ilusión. Me gusta. De hecho, este fin de semana hay un partido bueno en San Lorenzo. Creo que es San Lorenzo-Racing o... San Lorenzo contra alguien este fin de semana... Creo que es un partido bueno. Contra alguien juega San Lorenzo este fin de semana. Bueno, no tenemos ningún... Creo que es San Lorenzo-Racing. No tenemos ningún... Sí, independiente, no sé. No, independiente es juega contra unidad. Pero bueno, no entremos en detalles futbolísticos. Muchísimas gracias. A vosotros. Para nosotros. Somos un programa nuevo, un programa independiente. Estar hablando con vos que se podría catalogar como una estrella, pero sin embargo yo te noto como una persona, como un músico muy íntegro. Sí. Muchísimas gracias. Bienvenido a la Argentina. Un gusto. Te vamos a estar esperando. Siempre nos veremos. Es un brindis. Salud. Y el mejor show. Gracias. Genial.